Hola, a continuación veremos cómo se realiza la revisión de las causas tanto en el portal del Poder Judicial como en los módulos de autoconsulta de los tribunales que tienen competencia en materia penal. Si están en internet deben ingresar a www.poderjudicial.cl y buscar la sección de autoconsulta. Desde la pantalla inicial de autoconsulta pinche el botón de la materia en que se realiza la causa, en este caso penal. Escoja el tipo de búsqueda por la cual quiere revisar su causa. Puede ser por RIT, que significa rol interno del tribunal, por RUC, que es el rol único de causa, por RUT o nombre. Luego selecciona el tribunal. En el caso de la búsqueda por RIT o RUC aparecerá directamente la causa consultada, mostrándose los participantes, las relaciones entre los imputados y los delitos que se le atribuyen, los trámites de la causa y las notificaciones. En el caso de la búsqueda por RUT o por nombre, aparecerán las causas que cumplan con los datos consultados, debiendo ingresar al link que aparece en color azul bajo el dato de rol interno para conocer el detalle de la causa. Bien, así es como se realiza una búsqueda de causas en materia penal.